Hoy día, en este día viernes, tocaba la sesión del proyecto en homenaje al Día de la Madre. Y están elaborando sus periódicos murales, están haciendo la significación, la ambientación de nuestro coliseo para rendirles homenaje a nuestras madres liberteñas. Hemos podido ver que se está haciendo un trabajo en conjunto, dando la dirección, los docentes con los alumnos dando el nivel secundario como primario. Sí, así es, gracias al apoyo de todo el personal administrativo, todos los varones, profesores varones y también algunas madres todavía que son solteras y están colaborando toda una comisión de elaboración en homenaje al Día de la Madre. Esperamos que nuestras madres liberteñas que han sido invitadas estén llegando a nuestra institución educativa para rendirles un justo homenaje en el cual sus hijos le van a expresar cuánto lo aman, cuánto lo quieren y también a través del canto, la música, la actuación y la entrega de canastas en homenaje a su día. Es poco común, director, ver en unas instituciones educativas que los estudiantes varones se sumen a hacer esta actividad del Día de la Madre armando corazoncitos, armando toda una escenografía para ellos. ¿Cómo han logrado convencerlos? Bueno, ese es el trabajo de los docentes en educación para el trabajo, en expresión artística también, en el cual ellos ya han motivado a sus muchachos para que también cuando ellos sean ya padres de familia también motivarles para que esto vaya quedando, que también el varón tiene que rendirle homenaje a la mujer madre en el cual pues en ese día ellas prácticamente no hacen ninguna labor en las casas y también darle esa idea de que el varón tiene que rendirle homenaje a la mujer madre en ese caso. Y eso es lo que los profesores han conseguido con sus alumnos y están apoyando. Y también nosotros los profesores varones también estamos promoviendo esto a nivel también ya de docentes y en el cual hoy también se va a rendir un homenaje a la docente madre de nuestra institución educativa y luego ya pasaremos a la actuación para homenaje al día a las madres de las diferentes aulas y secciones de nuestra institución educativa. Es una actividad que corresponde a la sesión de clase del área de arte donde los niños están confeccionando un mural referente a lo que estamos celebrando, próximos a celebrar el día de la madre y están confeccionando su mural. Su creatividad propio de ellos, expresiones que ellos salen o nacen para decir a sus mamás. ¿Cómo salió esta idea de confeccionar este mural ya con las manitos, los corazoncitos? Nace del mismo hecho de que al niño hay que estar motivando siempre. ¿Qué fecha estamos por celebrar? Dice Día de la Madre. ¿Y qué creen ustedes que deben hacer? ¿Qué creen ustedes que pueden elaborar para agradar, para festejar o celebrar ese día? ¿Hacer sentir a sus mamás bien a la hora que vienen a la hora de reunión? ¿Qué es lo que podrían hacer? Más o menos partiendo de esas interrogantes, el niño va aportando sus ideas y terminamos viendo lo que es, apuntamos a lo que es la elaboración de un mural. Con esta lluvia de ideas entonces salió el tema del mural. Y coméntenos un poco, para hacer ese mural vemos que no se necesita mucho tampoco. Papel de color, sus láminas, bueno, que como docente también ayudamos a aportar y los padres colaboran con nosotros. Y lo que es más importante es su producto, lo que ellos van a expresar, lo que ellos dicen en cuanto a sus emociones, su sentir hacia su madre, que es el ser más querido también para toda persona. A toda la Madre Casagrandina, darles este domingo, segundo domingo de mayo, un homenaje especial, que lo pasen muy bien, con felicidad y con mucho amor por parte de sus hijos, de sus esposos, de sus familiares. Y que Dios y la Virgen María, pues les siga bendiciendo a sus hogares y a toda la familia liberteña y en especial a toda la comunidad de Casagrande.